¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Live On Stage. Soy tu host, Lucio Fernández. Me lo pidieron y aquí lo van a ver. Videos musicales míos, mis videos musicales aquí en vivo en escena. That's right, ladies and gentlemen, you are going to check out my music videos tonight right here on Live On Stage. My own music videos. Yes, baby, because I'm hot, I am caliente, baby. You also are going to see our new correspondent, Ruth Mary Carvajal. And she's interviewing the Chilean Council General in New York City. This guy is cool, man. He's a Council General, but he's cool. He's a hip guy. Yes, and we got an interview with him right here on Live On Stage. Tremendo programa. Esto es increíble. Me estoy volviendo loco. Nos vamos con el programa porque estoy tan caliente que me quemo. Check this out, ladies and gentlemen. Then come back to me. Hola, amigos de Live On Stage. Les habla Ruth Mary Carvajal desde el Consulado de Chile en la ciudad de Nueva York. Y tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que el señor cónsul. Bienvenido, señor cónsul. Gracias, Ruth. Es un encanto, un agrado estar con ustedes compartiendo nuestra fiesta nacional. Muchas gracias. Bueno, hablando de la fiesta nacional, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se celebra el 18 de septiembre cuando en realidad la independencia fue firmada el 12 de enero de 1818? Vaya que pregunta histórica. Afortunadamente yo soy abogado. ¿Qué ocurre? El 18 de septiembre de 1810, la primera junta de gobierno encabezada por don Mateo de Toro Zambrano declaró la independencia sin perjuicio que el documento se firmara después. Pero el hecho físico de la declaración de independencia es el 18 de septiembre de 1810. Entonces están celebrando un paso a la independencia, ¿verdad? Sí, el paso inicial que ha quedado la historia como el concreto. Porque la verdad hubo un periodo de reconquista española con muchos países de América Latina y la independencia se consolida en 1818. Pero es el paso inicial a partir del cual se cuenta todo. Ah, buenísimo. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se prepara el cónsul, el consulado, todo su staff para esa celebración? Uy, aquí trabajamos bastante. Todo mi equipo, somos ocho personas en total, nos corresponde invitar a la gente, preocuparnos de la comida, de todo. Es una empresa conjunta que todos hacen con mucho cariño. Bueno, y hablando de comida, cuéntame una cosita. En Nueva York, ¿es fácil o es difícil conseguir la comida chilena? Mira, había un restaurante en Manhattan que cerró, desafortunadamente. En Manhattan hoy no hay restaurantes chilenos, pero sí hay mucha gente que prepara comida chilena, pasteles. El único restaurante como tal está en Valley Stream, que hacemos propaganda, San Antonio Bakery. Bueno, eso es bueno saberlo. Sí, sí, sí. Porque los demás son gente que prepara comida y la vende. Ah, pues me da mucho gusto saberlo, porque yo me imagino, señor cónsul, que para una persona como usted, que viaja, que un tiempo está en esta ciudad, otro tiempo está en otra, el proceso de adaptación es bien difícil, sobre todo a ese nivel, a nivel culinario. Cuéntame un poquito su familia, usted, ¿cómo fue el proceso de adaptación? La verdad es que las familias de diplomáticos tienen que tener la característica de poder adaptarse a todo lo que viene. Y en ese sentido, ellos ya, nosotros hemos vivido en México, hemos vivido en Italia, antes acá, tienen una capacidad de adaptación y efectivamente las cosas comunes, la comida es lo que un poco une a todas las comunidades. Así que hay que estar pendiente de dónde está la buena comida. No, sí, yo lo digo por experiencia propia también. Bueno, señor Fiore, yo sé perfectamente que siempre que se entrevista a una personalidad como usted, se habla de política. Y es imposible no tocar un poquito esta parte de la política. Tengo una pregunta que en este momento está el mundo entero, los ojos puestos en Siria, ¿verdad? Hay opiniones muy encontradas sobre qué hacer, que los Estados Unidos debe o no debe intervenir en esto. ¿Cuál es su opinión personal? Antes que nada, te tengo que decir que como diplomático no debiera ninguno de nosotros hablar sobre asuntos de política interna, porque es muy delicado, o sea, yo no me atrevería jamás a decir lo que tiene que hacer o no hacer Estados Unidos. Sí te puedo decir que el problema de Siria, lo que yo he estudiado es que es un problema muy serio, porque ni el gobierno ni las facciones rebeldes realmente controlan gran parte del país. Entonces es una situación realmente muy compleja. Yo creo que debiera ser Siria la que con la ayuda de la comunidad internacional encontraron caminos a su solución. Pero imponer cosas de afuera no es una buena receta. Pues estamos en la misma página, yo opino exactamente lo mismo. Bueno, la última pregunta, señor consul, la UNASUR. UNASUR, sí. Chile es parte de UNASUR, Colombia, Venezuela y bueno, muchos de nuestros países suramericanos. En realidad, ¿podemos confiar todos los suramericanos en que esta unión de países nos va a llevar a lograr posiciones que nunca hemos alcanzado antes? Buena pregunta. Yo creo que la juventud de los países de América Latina, si usted lo compara con Europa, es un factor un poco complicado. Yo creo que tenemos acuerdos en algunas áreas, en otras no tanto. Hay un proceso, yo creo, de necesaria maduración política que tiene que ocurrir en nuestros países para que logremos más resultados. Yo creo que lo importante es que hay buena voluntad, hay características, problemas comunes, pero hay que madurar un poco más, yo creo, políticamente para poder avanzar hacia el desarrollo. Bueno, no me queda otra cosa más que agradecer al señor Julio Pior por estar aquí con nosotros y espero que en sus casas se estén disfrutando también de esta celebración chilena. Muchas gracias. Muchas gracias y que viva Chile. Que viva Chile. That was the Council General of Chile, right here on Live on Stage, and Ruth Mary Carvajal. Great interview, tremenda entrevista por Ruth Mary Carvajal, trabajando aquí con nosotros en vivo y en escena. La van a ver toda la semana, esto es increíble, esta muchacha salió del cielo, tremenda. Comentarista que esto es increíble, yo no sé cómo puede trabajar conmigo, pero aquí la tenemos, aquí la tenemos en vivo y en escena. Ladies and gentlemen, the moment has come where you gotta check out my music video. It's here, baby, American Mambo, and it's hot. It makes me feel like boogie right now. I am so caliente right now. My music is playing all over the world, in Venezuela, in Germany, in Japan, in Korea, in Canada, even in New Jersey, for God's sakes. Anyway, check out my music videos. We got hot music videos. Tenemos unos videos musicales calientes para ustedes. Primero American Mambo. Y después de la locura, nos vamos con los videos musicales. Check this out, baby. Mambo. 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 American Mambo. The skyscraper swing. The skyscraper swing, and the jelly roll rolls. Fire in the brick, and music in the halls. Mambo. 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 Doodle, baby. Doodle, baby. Doodle, baby. Doodle. Doodle, baby. From hip to toe. Swinging to the American Mambo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando en buenos amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Mojita colorosa, piel color miel Tú eres lo mejor para mí, morena hermosa Lo que me recetó el médico, morena hermosa Morena linda, morena hermosa Vuela conmigo y conmigo goza Ven, ven, morena, ven, ven, mi quieta Morena linda, morena hermosa Vuela conmigo y conmigo goza Un pasito para aquí, un pasito para allá Ven para la playa, playa sabrosa Morena linda, morena hermosa Vuela conmigo y conmigo goza Frijolito de mi vida, frijolito de mi son Dime cómo nace el amor Morena linda, morena hermosa Vuela conmigo y conmigo goza Baila, morena, baila Baila, mi quieta, baila Ven, ven, morena, ven, mi quieta Deja, guita, morena Deja, guita, morena Deja que yo te quiera Deja, deja Cachilipu, y pu, y pu, y pu Y nadie más que tú Morena, la morena Deja que yo te quiera Deja Toca ese tambor Que esta chica se vuelve loca No importa tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Morena Deja, linda, morena Deja, linda, morena Que yo te quiera pa' que tú veas No importa tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Morena Ding, ding, ding Suena la campana de mi corazón Por ti, morena Deja, linda, más que tú Camina por mi arena, disfruta de mi sol, bañate en el agua y entra mi choza de amor No me temas linda, entras sin temor, baila con ricura, con dulzura y sabor Juguemos en la arena, nademos en el mar, limpamos a gozar bajo la choza de amor Camina por mi arena, disfruta de mi sol, bañate en el agua y entra mi choza de amor Bailando una guaracha, una rumba, un son, vamos a sudar bajo la luna y el sol Gozando una bachata, una cumbia, un rock, quiero devorarte en mi choza de amor Gozando una bachata, una bachata, un sol, bañate en mi choza de amor Everybody Camina por mi arena, disfruta de mi sol Bañate en el agua y entra mi choza de amor Cómete más linda, entras sin temor Baila con ricura, con dulzura y sabor Bailando una guaracha, una rumba, un sol Vamos a sudar bajo la luna y el sol Gozando una bachata, una cumbia, un rock Quiero devorarte en mi choza de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora sí Vamos a la bachata, vamos a la chef Vamos a cuidarlo de todo y amar Vamos a la choza, vamos mi amor Porque la choza se goza mejor Vamos a la choza, vamos a cachar Vamos a cuidarlo de todo y amar Vamos a la choza, vamos mi amor Porque la choza se goza Vamos a la choza, vamos mi amor Ven conmigo a la choza, a la choza de la voz Ven conmigo a la choza, a la choza de la voz Vamos a la choza, vamos mi amor 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 What do you guys think, huh? That was sad baby, that's what I'm talking about Anyway, that's our show for tonight Ese es nuestro programa de esta noche Sintonicen con nosotros todas las semanas Aquí en vivo y en escena Me pueden ver por la internet, por todos lados Lucio Fernández, el muchacho cubano The Cuban Kid Live on stage I'm going crazy No puedo, no puedo creer lo famoso Como estoy haciendo, volviendo con este programa Te hicimos estos videos, esto es una cosa locura Ok, shut up, I'm going with my show I'm getting told to go, to go Me tengo que ir porque me están cortando Me están cortando Ladies and gentlemen, nos vemos la próxima semana I'll see you next time The next time, I am your host, Lucio Fernández Good night everybody, peace out baby Good night everybody, peace out baby Thank you